Mañana se está organizando en el Club Independiente, 21 a 30 horas, una nueva peña solidaria para poder colaborar un poco con este momento que están atravesando los 12 despedidos de Propulsora Patagónica que hasta el día de hoy no han cobrado un peso y no tienen ningún tipo de información de si en algún momento van a poder llegar a su liquidación final como todos nos merecemos después de haber trabajado tantos años, ¿verdad? La apertura se va a hacer 21 a 30, el costo de la entrada es 100 pesos para todo el público en general menores de 12 años es un alimento no perecedero como se ha hecho en la peña anterior después van a haber grupos, folclóricos sobre todo y al final se va a hacer un baile a pedido de la gente así que vamos a estar toda la noche trabajando en el buffet, se van a vender además de bebidas, comida, empanadas, chorizos y pizzas seguramente, es todo a donación así que estamos recabando donaciones para poder ver qué más podemos hacer para mañana. Mi papá tiene casi 30 años de servicio, lamentablemente no hay ningún tipo de novedad, el dueño de la empresa se ha llamado a silencio, el representante de acá tampoco da novedades, tampoco hay mucho, se han juntado en varias oportunidades pero no hay novedades, así que están viviendo de la colaboración de la gente. Gracias por ver el video.